Sé que te contas muy bien Probablemente hasta el momento Que cuando estabas conmigo Te llamo de cuando Yo estaba por tu sonrisa Que no me necesitan Estas ventanillas Quiero un papi del Señor A tu vida Que te acertar Que te contas muy bien Te llamo Estas ventanillas Estas ventanillas Estas ventanillas Yo no seré entretenes Porque por las que te Te contas que te contas Estas ventanillas 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 Soy que soy importante dentro de tu vida y no te dices que no Y yo se sabe que lo sé Yo sé que tu mente Y maldita es que soy yo Y yo Y yo y no me lo ves y ya dicen y y ¡Gracias!